Compañero, usted recuerda esta canción que dice Esa, 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 se prende, se prende Yo, el último de todos tus amores Yo, el loco aquel que nunca te olvidó Hoy, te mando estas 20 cínicos flores Reciben así tu género, digas no Y pones algo fresco en un jarrón Llévalo al buro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Y pones agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras de discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú verás que escondes la tarjeta Si estás bien ocupada con tus cosas Perdóname si en algo interrumpir Hoy, mandándote estas 20 cínicos rosas Las horas que al diario pienso en ti Y pones agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras de discreta Más por lo que quieras de discreta Más por lo que quieras de applicant Te llamo tu corazón Más por lo que quieras de Billboard Recuerda mujer que alguien te ama Gracias por ver el video